Señor Jesús, tú que eres un hombre con historia, con orígenes que estuvieron llenos de luces y sombras, enséñame a ver mi historia y a aceptarla como parte de un proceso de transformación y salvación. Que al igual que José escuche tu voz y te obedezca, aunque no comprenda lo que en ese momento me pides. Permite que mi vida sea una ofrenda de obediencia para ti, donde vivir en tu palabra y de lo que me pidas sea la norma de mi vida. Amén. Propósito del día, sentarme en oración y recordar aquellos miembros de mi familia que ya partieron a la casa del Padre y orar por ellos, pidiendo al Señor que les guarde o los mantengan un lugar especial en su reino. Rayo de luz